Estamos observando un chimpancé, es de la especie de primate catarino de la familia de los homídidos propia de África tropical. Los chimpancés junto con los gonobos son parientes vivos más cercanos al ser humano. Su rama evolutiva se separa de la rama de los humanos hace aproximadamente 7 millones de años. Y comparten el 98% del ADN con ellos. Por eso algunas, bueno por lo menos el Jarep Diamant al utilizar el término tercer chimpancé para referirse a nuestra propia especie. Los machos llegan a medir unos 70 centímetros en alto y a pesar unos 80 kilos en cautiverio. Se caracteriza por su inteligencia avanzada. A menudo comparten que pueden hacer objetos. Algunos chimpancés jóvenes se construyen muñecos y otros juguetes con palos y bastones. Actualmente están en peligro de extinción debido a la deforestación de su hábitat natural. Amigos y amigas les invitamos a que sigan viendo nuestros videos para todos ustedes.